Ay, Gigi, el corazón te lo llama, nada más lo conoce El Gulli Yo conozco un sandre llamado Carmelo Yo conozco un sandre llamado Carmelo Las mujeres dicen que él trabaja bueno A Juan el vestido le quedaba grande Fue donde Carmelo pa' que se lo entalle Ay, Gigi, el cabelo sigue Ay, Gigi, el cabelo sigue Ay, Gigi, el cabelo sigue Y se los pantalones El único que le conoce el corazón a la bijama A la voz mantequilla Cuando alguien le lleva arregla un vestido Cuando alguien le lleva arregla un vestido Él mete la aguja y le jale el hilo Él mete la aguja y le jale el hilo Carmelo le cose casi al barrio entero Carmelo le cose casi al barrio entero Las mujeres dicen que él trabaja bueno Las mujeres dicen que ahí no para el Carmelo Ay, Gigi, el cabelo sigue Carmelo sigue Ay, Gigi, el cabelo sigue Ay, Gigi, el cabelo Ay, Gigi, el cabelo Ay, Gigi, el cabelo Ay, Gigi, el cabelo El cabelo sigue El cabelo sigue Ahí, Gigi, el cabelo sigue The cabelo sigue Carmen le saca las agujas Este es un mambo, que está como la mujer en los bomberos Arriente ¡Ey, gato! ¡Eso, chiquillo! ¡Dame un tru-tru, Carmelo! ¡Ay, Carmelo sigue! ¡Qué va a decir! ¡Qué va a decir! ¡Ay, qué va a decir! ¡Qué va a decir! ¡Ay, Carmelo! ¡Ay, Carmelo! ¡Cóse la tela! ¡Cóseme la tela! ¡Ay, Carmelo! ¡Cóse la tela! ¡Cóseme la tela! ¡Ay, Carmelo! ¡Cámenlo! ¡Cámenlo! Este es un mambo, que está como el hombre invisible Como una mujer transparente Para hacer paso nunca ha visto ¡Ey, ay! ¡Ay... ¡Ay, quéova! ¡Amor!!! ¡Cámenla! ¡Inster coche! ¡Ay, quéva! ¡Ay, sharks! ¡Ay, quéva! Gracias por ver el video.